¿Necesitas ubicación? Yo te puedo ayudar. Sígueme. Bienvenidos al Universo Cono, ubicado en varias regiones del país y en Bogotá, una ciudad opulenta, orgullosa, monumental y llena de atractivos históricos. Un espacio mágico, conocido por su arquitectura colonial, donde las artes, la música y la diversión se respiran en sus maravillosas calles. Hoy hemos crecido y seguimos asumiendo nuevos retos, creando nuevas ideas, afianzadas y sólidas bases, bases con proyección hacia el futuro. Somos una gran familia, la familia cunista. De ella eres parte hoy. Vivirás en 13 sedes, ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, centro, norte y sur. En este recorrido vas a conocer cómo nuestras calles son un lugar de esparcimiento y unión entre cada una de nuestras sedes. También sabrás que funciona para nosotros en cada una de ellas y cómo desplazarnos de una manera fácil y práctica mientras disfrutamos de geniales lugares de interés. Vamos, acompáñame. Sede A es la sede administrativa, registro y control, el centro de atención al estudiante CAE, biblioteca y la sala de sistemas. Cerca a esta sede encontrarás la biblioteca Luis Ángel Arango, la plazoleta del Rosario y la estación de Transmilenio Museo del Oro. Sede E. En esta bella sede encontramos el punto de atención de salud Paz. Siempre hay un médico para los dolores de cabeza y un odontólogo que te pone una buena sonrisa. Está el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Museo Botero. Museo de Arte del Banco de la República. Casa de la Moneda. Y si quieres saborear un buen café, en Juan Valdés lo puedes encontrar. En esta sede, joya arquitectónica de la colonia, funciona la presidencia y el bienestar institucional. Sede H. Sede P. A dos cuadras de aquí hace su aparición el chorro de Quevedo, con toda la fantasía de sus callecitas bellas, artesanías y, ¿por qué no?, disfrutar una bebida con los amigos. Sede N. C. Cerca del edificio Murillo Toro, donde funciona el Ministerio de Comunicaciones. Cerca a la majestuosa Plaza de Bolívar, se encuentra la sede N. C. Cerca del edificio Murillo Toro, donde funciona el mejor sector de joyerías de la capital. Sede L. Muy cerca a la sede administrativa, bajando por la calle 12, acompañada por la seguridad del mayor sector de joyerías de la capital. Y a tan solo unos pasos de la carrera séptima. Al respaldo del Ministerio de Agricultura y frente a la registraduría, funciona el majestuoso edificio de nueve pisos de la sede J. Sede O. Esta sede está privilegiada por su excelente ubicación, entre la carrera décima y la séptima, colindando con el eje ambiental, la cual nos regala una hermosa vista del Banco de la República, el Ministerio de Agricultura y del Canal City TV, sede I y G. Aquí encuentras salas de sistemas, una de las cocinas para chef más grandes de la ciudad, centro gastronómico, gimnasio para mantenernos en forma y un comedor estudiantil. Muy cerca de aquí está el Museo del Oro, Parque Santander y bellos lugares de artesanías. Muy cerca de aquí está el Museo del Oro, Parque Santander Nosotros vamos a disfrutar nuestros cursos de lenguaje, los cursos de lenguaje, inglés, francés y español para extranjeros. ¿Te ubicaste? Hoy es un nuevo día, un nuevo lugar, un nuevo universo. Piensa grande. 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 Gracias por ver el video